¿Qué pedo güeyes? Como ustedes lo pidieron a ustedes ha llegado la parte 2 de original contra clon bandita Así es, nos estamos rifando esta segunda parte donde comparamos los productos originales golosinas, cosas bebibles este yogur, de todo ¿no? y los comparamos con los productitos del 3B que son los sur de nuestra despensa, banda los chidos. Hoy traemos otra variedad de productos originales y productos clones pero yo se los voy a presentar así que vamos al otro lado del estudio que nos lo presente nuestro queridísimo Javier López Chabelo. Chabelo Efectivamente mi queridísimo Resmo Catarino, los productos que tenemos para comprar el día de hoy son un danop de fresa, una paleta payaso una leche de santa clara, un paquetazo un huevito kinder también tenemos por ahí un Gatorade y unas canelitas. Todo con su respectivo producto pirata. ¡Ahora! Gracias mi queridísimo Chabelo por la presentación de estos productazos y nos arrancamos con la paletita payaso y su producto clon que es la paleta Krusty Krusty contra la paleta payaso papi miren nada más, en presentación están parecidonas ¿no? la paleta payaso cuesta a 10 varitos, 10 pesotes y la Krusty paleta cuesta 5 valos nada más, a mitad de precio papi con lo que te compras dos Krustys te armas una payaso nomás y pues ya vamos a darle el probadón a ver cuál es la más chula, si la que cuesta cara la original o si el cloncito del 3B papi ya empezamos con su carita deforme ¿no wey? como pueden ver su carita bien deforme es la debilidad de la paleta payaso ¿no mi gente? que parece todo menos un payaso wey miren nada este wey donde tiene cara de payaso esta pinche paleta wey pero vamos a ver la Krusty Kids a ver si trae su cara de payasito papi le sacamos nuestra Krusty paleta ahhh ni cara trae esta pura gomita lo pendejo papi la gusta más chida no wey no tiene forma de cara pero pues trae más gomitas wey hay que probarle ahora el saborcito a ver cuál es la más chida empezamos con la original que es la paleta payaso buena wey muy bien muy bien la paleta payaso bien la gomita todo ahora hay que probar la Krusty paleta ¿no? ahora vamos a darle aquí como un día no su gomita sabe más corriente wey si la gomita si esta corrientona a ver si sabe a mitad de precio de la paleta payaso la neta el chocolate esta bueno pero esta mejor de la paleta payaso empezamos mal empezamos mal los cloncitos en este video así que el primer punto es para el producto original y el cloncito pues sigue en cero ahorita a ver si nos recuperamos no? hemos llegado a nuestro encuentro numero 2 en el que enfrentaremos al Danop de fresa con el yogurt bebible vaca blanca gente se ve mucho más fresado en el Danop la neta este ya ve bien antaño ya se ve bien noventero este diseño wey pero pues lo chido es el contenido no? el único que le falla a la presentación el Danop es en lo más importante wey su tapa wey que esta tapa toda eriza wey este si esta chido papi con su tapa wey lo se ellas en la textura vamos a compararlas pues traigo aqui un par de caballitos le echamos un tarito de Danop aqui a nuestro caballito no si se ve que es si se ve fino no? se ve espeso se ve chulo wey y ahora vamos con el vaca blanca gente ahhh se ve bien blanco wey no este esta bien blanco se ve mucho la diferencia en estos y la misma diferencia que se ve aqui es la que hay en el precio mi gente porque el Danop de fresa nos costo a 11 baros y el yogurt vaca blanca nos costo nada mas a 6 baritos 6 baritos cuesta este nada mas le pones un peso mas a tu Danop y ya te compras 2 vaca blanca asi de facil vamos a lo importante a la probadita empezamos como siempre con el producto original esta bueno la neta ahora vamos a el vaca blanca y podemos descubrir aqui algo mucho mas barato eh ojala y sepa chido a ver vamos a darle esta bueno wey eh aunque textura se ve mas culeroa del vaca blanca pero sabe mas chido y tiene como esa pulpita de fresa que es la que le da el sabor papi y el Danop ya no tiene esos detalles con uno la neta asi que el segundo punto sin pensarlo por precio por su tapa y por sabor sin pedos al yogurt vaca blanca aqui se empata el marcador y gana nuestro producto cloncito sobre el Danop Danop a chingar a su madre la nueva bebida de yogurt de ahora en adelante sera el vaca blanca el siguiente enfrentamiento sera entre las galletas que trajimos para este video la primera son las canelitas marinela las clasicas no? que todos topamos la del comercialito del guardia que se le queda aqui y llega una morrega a darle su chupeta no? pues esas son las chidas wey canelitas marinela se te antojaron? del otro lado las canelas asi nada mas canelas estas no tienen ni comercial pero hay que ver si tienen el sabor no? que presentacion son bolsas sencillas las dos muy parecidas nuestras canelitas las originales de marinela tienen un costo de 12 varos y traen 90 gramos nada mas mientras que nuestras canelas del 3B 180 no fui el doble wey las canelas traen el doble gente y cuestan 10 pesos con 50 centavos nada mas traen el doble de producto y cuestan unos 50 mas baratos la chila ahi ya van ganando de calle las canelas sobre las canelitas vamos a ver el sabor a ver si aqui se defienden las originales no? es lo que ellos siempre son como muy secas no? pero sabe bueno esta chida? bien las canelitas muy secas pero pues normal el sabor que todos conocemos ahora vamos con el producto pirata que son las canelas mi gente a ver que tal estan esta mas chida wey la neta las canelas sin pensar ya habiamos dicho todas las ventajas traen el doble estan unos 50 mas baratas y el sabor pues esta mucho mas perro gente sin pensarlo a este punto la ganaron las canelas piratas donna ya huevo un punto mas asi que el marcador los clones llevan dos y los originales uno nada mas y para bajarnos la galletita creo que destapar una vez la leche no wey nos vamos al siguiente enfrentamiento que es la leche de santa clara contra la leche vaca blanca gente a huevo leche vaca blanca la leche que se baña con resistencia como pueden ver la presentacion es sencilla de las dos este trae 200 mililitros y esta trae sus 250 papi su cuarto de litro el precio de la leche de santa clara es de 12 baros gente con eso cuesta la conasupo de 2 litros no wey 12 baros wey esta bien cara esta madre y la leche de vaca blanca cuesta 5 baros nada mas gente 5 pesitos esta casi 3 veces mas barata la leche humilde la leche del 3b pues ahora vamos a darle su probadita no pero para que vea la textura igual traigo aqui otros caballitos gente echamos primero aqui la santa clara hum papi igual que el dandor tiene buen cuerpo no se ve chida ahora vamos con la de 3b papi a ver que tan rosita esta esta ah tambien trae buena trae buena pintura eh esta mas rosa si esta mas rosa papi trae mas concentrado eh no mami se ve mas chida la vaca blanca ahora vamos a ver el sabor empezamos con la original la leche de santa clara gente no esta chida wey la santa clara es calidad wey si sabe chula eh pero si esta sabe mas perra wey ya descubrimos algo mas chingo ah wey imaginate menos de la mitad del precio de una santa clara wey no esta culera jajajajaja esta bien rebajadota wey no esta si no tiene tantos sabores mucho mas cara este pedo pero si el sabor si me engaña gente si esta mas chido la neta pues si este punto me duele decirlo porque esta bien barata y pense que era una buena opcion pero igual sabe chida gente sabe chida pero de la santa clara si no se compara la neta ni pedo este lo ganaron los productos originales 2 puntos los clones 2 puntos los originales banda el siguiente productito que nos toca comparar gente es pues el de los reyes del hogar para los niños papi tenemos por un lado el huevo kinder el huevo kinder el original el que todos soñabamos cuando íbamos a la tienda con que nos compraran uno y nomas no se nos hacia el huevito kinder se va a enfrentar a nada mas y nada menos que a el Krusty Kids Krusty Kids el huevito kinder que estuvo en cana los Krusty Kids en presentacion pues estaba chido el Krusty no wey su cajita wey saben que una sorpresa va en caja wey como lo ponen asi limpio ya saben que es huevo wey no es sorpresa wey no mames vamos a probar aqui nuestro huevito kinder es un chocolate y una mamada gente ya nos falta probar mas ya sabemos que esta chido no esta mal wey esta chido no esta peor esta peorcito pero tambien el precio papi esta un poquitito mas erizo que el kinder original pero igual esta bueno y lo mejor es su precio no les habia dicho su precio banda pero el Krusty Kids tiene un costo de 13 varitos mientras que tiene sorpresa de 20 valos mucho mas caro gente si estas probando un chocolate mas fino pero su precio esta mas elevadito no? y ahora llegamos a la parte que le gusta a los reyes del hogar comparar la sorpresa papi vamos a ver el original primero que trae el huevo kinder original y este trae nada mas y nada menos que vamos a ver su dinosaurio armable papi ya vemos aqui esta su dinosaurio papito a ver lo armo chinga para que lo vean si no como no ya vemos ya vemos no se esta chido mira papi vámonos eh esta chidita a ver no vi si has paro de enseñarsela a la bandita vean vean que chulada de juguete papi es juguete fino es el juguete del kit de sorpresa ahora vamos con el juguete del Krusty Kids a ver que trae no? vamos a destapar este pedo ahhh este ya trae su grado de dificultad wey eh no mames no se que sea wey una pulserita con el de tres piezas ahhh es una pulserita no grande Krusty no? si tiene su letra variada su u su n minúscula wey aquella letra variada miren chuleta mira papi Y aparte si compras más, puedes comprar el collar, papi. Oh, ya te compras el collarcito, ¿no? O te compras 10 y el sin toma, papi. Tu Sicho bien perrona, huevo. El Crusty Kids gana. El Crusty Kids gana. Ahí está bonito su juguete y todo el pedo, pero no sé si tomas la pulsera, huevo. El marcador, vamos con los productos. Pirata la cabeza con tres puntos y el original dos nada más. Dan la vuelta con este productazo que es el Crusty Kids. Muy bueno, muy rifado. Y les vamos a la siguiente que es la botanita, banda. Tenemos aquí a el Paquetaxo. El clásico Paquetaxo, banda, que tiene su aire, ¿no? Porque ni pesa nada, huevo. Y del otro lado tenemos el Botanaxo. Vámonos, papi. Botanaxo, el Paquetaxo que se graduó del Cebetis. A huevo, papi. Vamos a tapar esto para que vean cuánto es aire y cuánto es contenido. Ya se le saque el aire aquí a la sabrita. Se le saque el aire al Botanaxo. Ah, se sigue igual, huevo. Hasta se desparraba y miren. Quack. La mitad, huey. La mitad, el producto por este está más barato. El Paquetaxo original tiene un costo de 12 pesitos. Y el Master Chips, el Botanaxo, cuesta a 15 baros. Tres pesos más, pero nada más. Trae 200 gramos y ese trae 73. Nada más ni se compara, ¿no? Cantidad y precios, se los chinga el Botanaxo. El Paquetaxo contiene su frito, su sabritón, su cheto y su rancherito, como bien lo indica aquí. Mientras que el Botanaxo trae botanas. El Oyuki trae. El Oyuki, el Chalitos. El Oyuki, papas con sal y los Chalitos y... No, le faltan los cueritos. Un huevo duro hasta arriba, huey. Es una comida, ya está en pedo, huey. A ver, bandita, vamos a empezarle con el sabritón, ¿no? Vamos a un sabritoncito. Bueno. Toda la banda se crea que los sabritones están culeros, pero a mí sí me late, en la neta. Ahora vamos a pasar a nuestro producto de Botanaxo. Está bueno también, ¿verdad? Vamos a agarrar otra variedad de aquí. Probemos un chetito, a ver. Ahí está. Abuelo, abuelo. A probar el charrito. No, sí, huey. Sí ganan estas, ¿eh? Aquí está la nueva Botana, gente. La nueva Botana que los va a acompañar en todas sus pedas. Cuesta tres pesos más cara que el paquetazo, pero trae mucho más. Trae dositos gramos, sí. Pura Botana Mexicana. Sabe al puestecito que te los venden, ¿no? Fueran de la primaria, papi. Muy chido. El Botanaxo se lleva a este punto, así que... En este video ya ganaron los clones, papi, ya. Ya ganaron, tienen cuatro puntos y el original solo se quedó en dos. Ahora vamos a bajarnos la botanita con el Gatorade y el Sport. Vamos a ver qué pedo. Llegamos a la parte final. Vamos a bajarnos todo esto que tomamos con una bebidita deportiva, ¿no? Clásico Gatorade, de 600 mililitros. Es sabor de naranja. Y cuesta a 21.50 este Gatorade. 21.50. Y del otro lado tenemos el Sport, gente. Igual se ve chidito el envase, todo el pedo. Igual trae 600 mililitros. Nada más que este tiene un costo que ni me van a creer. 10 pesitos nada más. Con un Gatorade tal más dos de estos, papi. La única ventaja que tiene el Gatorade es que tiene aquí su tapita fresona, la de comercial, ¿no? De charters de lejos así. Y el Sport, pues, tiene un tapa más humilde. Pero vamos a probarlos, a ver qué tal saben. Ahí empezamos con el Gatorade, el producto original. Nada, el Gatorade está bueno, pues, está bien chido. Dice que son bebidas deportivas, pero nunca la aprueban las deportistas, ¿no? Puro que está bien pinche crudo, banda. Y este Gatorade va a ayudar de varias cruditas, pero... Vemos que su coste es elevado, ¿no? Ojalá este sepa chingón para tener una nueva opción, banda. Y ahorrar varo que es a lo que se viene a este canal, ¿no? A pensar en tu economía y echar la humildad. A ver, probemos ahora el Sport. A ver qué tal está. Igualito, papá. Lo mismo, güey. Igualito, güey. Sabe igual nada bien y se le piensa, ¿no, güey? El mismo sabor, más barato que la mitad del precio. Ya tenemos el que nos acompañará en todas esas mañanas que uno dice... Chale, güey. Cabre hecho ayer, güey. Otra vez le coqueteé a mi comadre. Vale ver, güey. Miren, con esta ya se le vieron la crudita, bien perros. A mitad del precio. Y, pues, bueno, hemos acabado con un marcador contundente. Los productos clones le ganaron 5 por 2 a los productos originales. La Santa Clara y la paleta payaso fueron las que sabían más chido que el clon. Pero en lo demás, o sabían igual, o sabían más verga el clon. Y, pues, ya tienen aquí nuevas opciones, gente. Para ahorrar varo, para echar el bajón, una golosina. Y nos vemos en el siguiente video. Si quieren más original contra clon, mándenme en los comentarios qué cosas quieren que comparen. Y yo las consigo y lo armamos, mi gente. Cámara, ya nos vamos y ya saben que digan sí a la piratería, banda. Cámara, ahí nos vemos. Adiós.